Estar presente, estar al pendiente de la administración municipal, aportar, ser constante en la colaboración, en el apoyo a los regidores para mantener ese vínculo y ese trabajo en equipo que necesitamos ser la ciudadanía y el gobierno. Es propiciar la creación de espacios de participación ciudadana y los espacios que ya existen, tomarlos en cuenta, reconocer que los espacios de participación ciudadana son colaboradores con el gobierno municipal y no enemigos.